Eres tan candente, no hay quien le pague ese fuego Procedo a entrar a mi casa Me le paro al lado a la esposa mía, la única mujer que tengo y que quiero Ustedes se preguntarán, ¿y qué quiero yo? ¿Qué quiere ella? Que su marido, que soy yo, llegue a su casa, se quite la ropa y tabla No se me mueva nadie de ahí, para que disfruten de lo que viene Tabla Ahora procedo a hacerle el amor a esa que está ahí, que es mi esposa Cheque Mi amor Hoy, hoy voy a amarte Mira, buen desgraciado, por mí tú te puedes ir a Júpiter, pero déjame terminar Llegaron, sí Mujeres tan candente, no hay quien le pague ese fuego Mujeres tan candente, no hay quien le pague ese fuego Gracias.